El Nacimiento de Sansón Su mujer era estéril y no había tenido hijos El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo Eres estéril y no has tenido hijos Pero concebirás y darás a luz un hijo La mujer de Manoj dio a luz un hijo Le puso por nombre Sansón El niño creció y el Señor lo bendijo Y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él Queridos amigos, antes que nada Es un primer llamado, es el anuncio del nacimiento de Sansón Nosotros sabemos la historia legendaria de Sansón Cómo libera a su pueblo Tendrá sus dificultades, tendrá sus pecados Tendrán todo lo que lo lleva de un aspecto también muy humano A caer y entrar en tierra Tocar tierra, como se dice Tocar lodo, como decimos nosotros Pero sin embargo aquí hay un llamado especial Un llamado vocacional Esa es la figura de Sansón Que nos habla justamente de ese sol El sol Shemesh Entonces nos está diciendo que tenemos que iluminar Que nosotros también tenemos que ser capaces De ver, de aceptar lo que Dios nos está ofreciendo Aquí se acerca a Dios mismo con el ángel Que viene junto a la mujer Que era estéril, pero se da cuenta Es la gracia de Dios La que engendra en esta mujer Y engendra nada más a alguien Que será luz para su pueblo en ese momento Como les dije, a pesar de todas sus debilidades Y a pesar de todos sus pecados El Señor redimirá El Señor ayudará Y el Señor entonces hará caminar a su pueblo Gracias a la acción también de este juez Y damos esta gracia al Señor Que cada uno de nosotros A pesar de nuestras limitaciones y pecados Podamos también ser el Shemesh Es decir, el sol Quienes iluminamos Y quienes ayudamos a otros hermanos Para que queden iluminados Con el calor y la fuerza de Dios Que la bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén